Estamos a mediados de agosto después de cinco meses de haber empezado esta pandemia que nos tiene todos tan preocupados y bueno queríamos contarles cómo estaba la estación experimental, qué era lo que estábamos haciendo, cómo nos estamos organizando para poder sostener todas las actividades críticas que son las actividades que sí o sí hay que sostener por ejemplo los ensayos de larga duración, todas las líneas de mejoramiento, la multiplicación de los germoplasmas, la multiplicación de los materiales saneados para entregar a los productores, otras actividades como la toma de datos meteorológicos que se siguen haciendo durante tres veces por día, regar, abrir los invernaderos, bueno todas esas actividades que ustedes pueden ver cómo están hoy en estas imágenes las venimos haciendo con equipos, equipos que nosotros les llamamos guardias que se turban para venir a trabajar para poder mantener la distancia, para poder cumplir con el protocolo que el INTA a nivel nacional ha aprobado junto con la Comisión de Seguridad e Higiene y los gremios y eso es lo que nos indica cómo tenemos que estar trabajando en estos días. Hoy por ejemplo nos encuentra haciendo los almacigos batata que es una actividad que requiere más gente, entonces tenemos que tener muchos más cuidados que los que tenemos en el día a día para asegurar que se cumpla con estos protocolos que el INTA tiene. El resto del personal está cumpliendo trabajo con el todo remoto y se siguen sosteniendo todas las actividades de vinculación con el territorio, con las cámaras, con los municipios, con las organizaciones de productores y bueno fueron también años donde avanzamos mucho en convenios de vinculación con empresas y con organizaciones que bueno que creemos que son un logro en esta etapa.